Hola a todos mis lectores dentro y fuera de Cuba. Hoy quería hablarles una vez más de mi libro, ya en Amazon, Mi patria es y no es Cuba. Y de este libro quiero leerles un pequeñísimo texto, uno de esos textos que lo componen. Bueno, ese texto se llama Los próximos días serán decisivos. Bueno, ¿cuántas veces tendremos que escucharles decir que los próximos días serán decisivos? Como si todos los días, con o sin declarada crisis económica, no lo fuese. No recuerdo un solo día de mi vida del que no haya pendido la suerte del día siguiente. Y con la de ese día mío, la suerte mía. Mi patria es y no es Cuba, ya en Amazon. Les invito a comprarlo, a leerlo y a, bueno, dejarme su critiquita constructiva. Los amo, cuídense, que como está el resfriado. Bueno, un beso, chao.